Este video va a estar muy bueno, así que te invito a que te quedes hasta el final. Vamos a hablar de la pelea más importante y la más buena pelea del Maromero Páez. Jorge el Maromero Páez iba perdiendo esta pelea a 15 rounds, que por cierto fue la última pelea que se peleó a 15 rounds, y se jugaba ni más ni menos que el campeonato mundial pluma de la IBF, el 4 de agosto de 1988. Era una pelea pareja, pero inclinada al favorito de los Estados Unidos, al favorito de las apuestas, Calvin Grove. Calvin Grove figuraba como la nueva cara del boxeo en ese tiempo, la nueva promesa del boxeo estadounidense, y el Maromero Páez, quien era llevado como carne de cañón, tiró tres veces en el último round al virtuoso peleador Calvin Grove, coronándose como nuevo campeón mundial de peso pluma de la IBF en una pelea soberbia, una pelea que no tiene desperdicio y para quien dice que el Maromero Páez no sabía pelear, yo les recomiendo que estudie esta pelea de cerca y bastará para convencerse de que el Maromero sabía calcular distancias y sabía pelear en las tres distancias, que si bien no tenía una buena defensa, sí tenía una excelente resistencia al castigo y al dolor. No era fácil pelear con el Maromero, el Maromero Páez sabía pelear y tenía un estilo radical, pero que él sabía llevar, ese estilo le funcionaba solamente a él. Su estilo radical de hecho no se veía mal, se veía bastante genial, el Maromero era un showman y aparte de que era un showman, aparte de que daba un buen show, sabía realmente cómo pelear. El respetable público sabemos lo que nos gusta y sabemos perfectamente por lo que pagamos, y al final del día lo que queremos ver se limita a dos situaciones, uno, o queremos ver un knockout bien hecho, o dos, queremos ver espectáculo y Jorge, el Maromero Páez, era un boxeador que te podía dar las dos cosas en cualquiera de sus peleas, ya que también poseía una pegada de mucho respeto. Podemos decir que boxísticamente no era un boxeador fácil, no era un bulto, que sin tener una excelente defensa gozaba de facultades genéticas, de cualidades naturales que le hacían absorber tremendas dosis de castigo y gran cantidad de dolor. El Maromero Páez era un peleador de aguante con unos reflejos dignos de pagar el boleto. El Maromero Páez sabía divertirnos, hacía entradas muy entretenidas y muy graciosas, como aquella vez que salió disfrazado de monja o la vez que salió disfrazado de novia. La clásica maroma que daba al final de sus peleas era el sello particular de este boxeador. Era un boxeador definitivamente con mucha personalidad, con mucho carisma y alguien que podía conectar con la audiencia, alguien que era humilde y trataba muy bien a sus fans. El Maromero Páez tuvo inicios muy humildes. Jorge Adolfo Febles Páez nació en Mexicali el 27 de octubre de 1965. Su tío Heriberto Febles Olvera desde pequeño le enseñó y entrenó a los golpes para sacar a quienes entraran al circo sin pagar de colados. El circo influyó en el estilo que posteriormente desarrollaría como boxeador. El Maromero Páez creció toda su infancia en un circo. Adicionalmente, el Maromero Páez ganó fama por la forma tan extravagante de vestir, sus cortes de pelo tan locos y su boxear y bailar en el cuadrilátero. Desafortunadamente, su manera de vestir y su manera de ser tan extravagante era un arma de mercadotecnia de dos filos. Por una parte, lo pondría en el ojo de la gente. Un boxeador que saliera a pelear vestido de monja o de novia era un espectáculo, era un showman, era muy vistoso, muy gracioso y a la gente le encantaba divertirse. Si al menos no se llevaban el knockout, se iban divertidos y satisfechos de haber visto a un peleador tan excéntrico y que encima era bueno. El otro lado de esta arma de mercadotecnia era que la gente estaba tan fijada y tan metida en sus maneras que olvidaban ver que Maromero Páez era más que un payaso de circo. El Maromero sabía pelear y era un boxeador de la más alta calidad y esto lo demostró en esta pelea. Contendió por el campeonato mundial pluma de la IBF el 4 de agosto de 1988 en la plaza de toros Calafia, en su tierra natal Mexicali, estaba en su casa, contra el estadounidense y entonces campeón Calvin Groff, en lo que sería la última pelea por un campeonato mundial a 15 rounds. En dicha pelea, el Maromero Páez iba perdiendo en las puntuaciones de los tres jueces, pero derribó al campeón en tres ocasiones en el último round, lo que le permitió ganar por decisión unánime y fue el primer campeón mexicano de la FIB. La pelea fue una guerra. Desde el round número uno, Calvin Groff tenía un excelente cardio y estaba en la mejor condición físico-atlética de su vida. El primer round se la pasó golpeando a Páez a diestra y siniestra y bailando alrededor de él. Y así fue prácticamente toda la pelea. Realmente tuvieron al Maromero Páez en muchos problemas. Ya en el round 13, el Maromero se le veían destellos de querer despertar, pero la pelea honestamente se veía que el estadounidense Calvin Groff iba a ganar esta pelea. Muchos de los seguidores del Maromero Páez abandonaban el coliseo decepcionados, pues sabían que el afroamericano había conectado muchos más golpes que el Maromero. El afroamericano fue mucho más certero, conectó más golpes y conectó más golpes de poder. El Maromero supo perfectamente cómo absorber todos esos combos de mazazos. La defensa del Maromero era terrible como siempre, pero sus cualidades genéticas, sus huesos fuertes, le permitieron absorber el tremendo castigo como si nada, porque hay que decir que el norteamericano subió al rink esa noche con el manto de una bestia noqueadora. Dos cosas le celebraban mucho a Calvin Groff, su velocidad y su potencia al golpear. Velocidad y potencia, esos dos atributos le valieron para ser el campeón del mundo y prometía ser la nueva cara del boxeo en ese tiempo, pese que a las divisiones más pequeñas no les llamaba mucho la atención a los promotores en ese tiempo. Este boxeador norteamericano ya figuraba como un gran campeón debido a sus condiciones boxísticas y a su excelente genética, algo así muy parecido como lo que es ahora el Herbonta Davis. En el round 15 algo sucedió, algo inexplicable pasó. Jorge el Maromero Paez se convirtió en una furia, era una bestia. Salió furioso a la pelea y se la pasó propinándole distintas combinaciones brutales a un Calvin Groff sorprendido. Calvin Groff no daba crédito a lo que sus ojos estaban viendo, no daba crédito al dolor que estaba sintiendo. Jorge el Maromero Paez estaba furioso y lo estaba fulminando en cada gancho y en cada upper. Jorge el Maromero Paez dio el mejor round de toda su vida. Este round es el mejor round de Jorge el Maromero Paez de toda su carrera boxística y si estás de acuerdo regálame un like. Tremendo combate. De esos que te mantienen en la fila del asiento, de esos que no te dejan ni tomar tu cerveza a gusto por temor a perderte cualquier detalle que resulte determinante en el combate. En verdad, tremenda pelea, volados de derecha, golpes directos a lo loco y un Calvin Groff que lo tumban en tres ocasiones ante la mirada atónita del respetable público. El campeón se queda tendido y se levanta furioso, pero el Maromero lo vuelve a tirar con un upper y todo mundo de pie aplaudiendo la gran hazaña. Y el campeón se levanta de nuevo solo para que el Maromero Paez le vuelva a disparar otra ráfaga furiosa y el mexicano se le va con todo y vuelve a tirar al campeón en el último round. Esta fue la última pelea de box a 15 rounds que se convirtió en una batalla de proporciones épicas, donde Jorge el Maromero Paez se levanta como campeón entre su gente. Un final dramático que le dio la victoria al mexicano. Esas tres caídas le dieron un giro de 360 grados al mexicano. La última batalla a 15 rounds, una pelea histórica. Las payasadas del Maromero Paez causaban risas, pero sus golpes causaban terror. Y esta es para mí la mejor pelea de Jorge el Maromero Paez. En este canal ya hemos hecho otros videos de Jorge el Maromero Paez, donde tocamos el tema de qué es lo que está haciendo actualmente. Y Jorge el Maromero Paez actualmente se dedica a predicar. Se unió a los testigos de Jehová y es un predicador. En las tarjetas y en el video final te voy a dejar el enlace a ese video si te interesa saber un poco más de la fabulosa vida de Jorge el Maromero Paez. Uno de los boxeadores más carismáticos y queridos de México. Y hay que decirlo, que antes de esta pelea nadie lo tomaba en serio. Nadie le tenía respeto, al menos no en los Estados Unidos. Lo tomaban como un payaso, como un showman, como alguien que no sabía pelear y que era un buen reflector para que su campeón se luciera. Pero terminaron muy equivocados. Jorge el Maromero Paez defendió su título en nueve ocasiones, incluyendo una revancha con Groff, donde lo noqueó en el round número 11. Obtuvo también el título de la OMB y unificó el título al vencer por decisión al campeón Louis Spinoza. En el Hotel Hilton de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, tuvo otras victorias por decisión ante los ex campeones Stevie Cruz y Troy Dorsey. Dejó vacante el título pluma para subir a la categoría super pluma y solamente para perder ante Tony López, el entonces campeón por la IBF de esa categoría, el 22 de septiembre de 1990 en Sacramento, California. El 29 de julio de 1994 se enfrentó a Oscar de la Hoya por el título mundial ligero OMB en el MGM Grand. A los 39 segundos del segundo asalto de la Hoya, venció al Maromero Paez por un sólido knockout. Su última pelea la tuvo contra Scott McCracken el 5 de diciembre del 2003 en Phoenix, Arizona, ganando por decisión. En su historial boxístico, el Maromero Paez ostenta 79 victorias, 52 por knockout, 14 derrotas y 5 empates. Jorge el Maromero Paez es un ejemplo digno de superación personal, que vino desde lo más bajo hasta lo más alto y actualmente se encuentra en buenas condiciones, se encuentra saludable, se encuentra feliz y haciendo lo que más le gusta. Está hablando de Dios actualmente. Si este video te ha gustado, por favor, compártelo en todas tus redes sociales. Nos ayudarías mucho a seguir creciendo. Mis amigos, esto es todo por el día de hoy. Yo soy el Dr. Cripto de Cripto TV. Pichi, mi hermano, gracias por la edición de este video. Gracias por la oportunidad de trabajar contigo. Este es el mejor trabajo que he tenido, sin duda alguna. Mis amigos, nos vemos en la próxima edición, siempre con la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios no vamos a hacer absolutamente nada y no somos nada. Gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad. Gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad, te haces acreedor a beneficios especiales por parte de RichieBlock. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros. Mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos, como este libro, este librazo en PDF, verás mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.